Resumen de noticias. En un confuso incidente, dos carabineros dieron muerte a balazos a un agricultor en el sector de Lampa. El hecho ocurrió cuando los policías de civil buscaban un tractor robado y llegaron hasta la propiedad de Luis Casas de Zapata, de 54 años. En el lugar se produjo un tiroteo en el que murió el dueño de la parcela. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Centro-Norte de la capital. 15 casas resultaron inundadas en la comuna de Lo Espejo, en la capital. Los afectados aseguraron que es una situación que se repite todos los años con las lluvias. En la región metropolitana cayeron cerca de 26 milímetros. Las precipitaciones también provocaron cortes de energía eléctrica en diversos sectores del Gran Santiago. Para hoy martes se anuncian marejadas. Y en Moscú, al menos 16 personas han muerto y unas 150 resultaron heridas, 50 de ellas graves, ¿no? Tras descarrilar esta mañana tres vagones del metro. El accidente se produjo en hora punta cuando la mayoría de las personas se trasladaba a sus lugares de trabajo. Según las autoridades, hubo una repentina caída de la tensión eléctrica, lo que a su vez provocó la brusca detención del tren. Y el agente de Chile ante la corte de La Haya, Felipe Bulnes, entrega este martes las objeciones preliminares a la competencia desde el Tribunal Internacional para conocer la demanda marítima de Bolivia. Tras esta diligencia comenzará un proceso que se prolongará por uno o incluso dos años, lo que congelaría, por ese lapso de tiempo, el caso principal. Hoy la selección alemana ya arribó a su país, el capitán Philipp Lahm, con la copa en la mano, fue el primero en descender del avión, luego lo hicieron sus compañeros y cerró la fila el entrenador Joachim Löw. A bordo de un bus descapotable, los seleccionados se están trasladando a esta hora en medio de la multitud que los espera en la puerta de Brandenburgo, ahí en Berlín, donde hay un escenario, ¿no? Vamos a encontrar la posibilidad de saludar a los hinchas, estamos con la imagen en directo de la llegada de los campeones del mundo a su país.